un saludo a la cámara si bien estamos listos ya tenemos la gaseosa tenemos la torta tenemos la torta Tenemos los invitados Y que vas a ver, tenemos la doña del santo, ven A su, ya la esta distante con su lente La doña del santo al distante de su mesa Un cumpleaños Patsy Yeah OneHappyBirthday.com Happy Birthday Patsy Happy Happy Birthday Queremos que partan las tortas Queremos que partan las tortas Happy Birthday Patsy Happy Birthday Patsy Happy Happy Birthday Patsy Happy Birthday Patsy Happy Birthday Patsy Oh yeah Feliz cumpleaños Y mañana lo dice en tu peino Vamalo My dog says To you Patsy My dog says Woo Patsy Birthday Birthday Patsy Happy Birthday Patsy Feliz cumpleaños Patsy Yeah 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 OneHappy Birthday Yeah Yeah Happy Birthday Patsy Happy Birthday Patsy Happy Birthday Patsy